El presidente del gobierno Mariano Rajoy ha dado instrucciones para convocar al embajador de Estados Unidos en España tras las informaciones aparecidas que apuntan a que nuestro país ha sido objeto del espionaje masivo de comunicaciones por parte de la Agencia de Seguridad Nacional Norteamericana. Las actividades de espionaje no son propias de las relaciones entre países socios y aliados. España y Estados Unidos somos países, amigos y aliados y deseamos mantener unas relaciones bilaterales lo más estrecha posible. A pesar de ello Rajoy no ha confirmado que tal hecho sea cierto. Tengo que decir con absoluta claridad que no tenemos constancia de ello, que seguimos obteniendo información para formarnos una idea más clara de lo que haya podido ocurrir. En rueda de prensa tras el Consejo Europeo, el presidente ha manifestado que la actual situación de Cataluña no se resuelve con una reforma constitucional, como propone Rubalcaba. En este momento creo que España necesita estabilidad política. Creo que aquí no se está planteando temas constitucionales, sino que aquí lo que se está planteando de verdad es la soberanía nacional. Además, Rajoy ha evitado este viernes valorar el papel que haya podido tener en la derogación de la doctrina Parot el magistrado español en Estrasburgo, Luis López Guerra. Mire, yo como presidente del gobierno no debo entrar a calificar a unas u otras personas. Y ha respondido a por qué su partido se sumará este domingo a la manifestación de protesta. Es una manifestación de solidaridad y apoyo a las víctimas, pero el partido del gobierno no se manifiesta contra ningún tribunal. Por último, Rajoy ha recordado que la doctrina Parot no fue una decisión del gobierno sino judicial, que a él le pareció bien y que fue refrendada por los tribunales españoles.